Aunque parezca muy repetido, creo en la vida todo sentido Amo el profundo y bello destino de la pureza que no murió Creo en el ángel de la poesía y en las canciones comprometidas Que defendemos de la osadía de los que atontan a la razón Amo las flores por florecidas y los sombrales de la alegría Y la paciencia bien entendida del corazón No me detengo porque me apunten con titulares que me destruyen Y aunque parezco andar en las nubes, piso la tierra con decisión Si es que me caigo de la azotea, siempre hay amigos que me remiendan Las averías que acaso quedan con tanta cosa que uno perdió Creo en la fuerza de la ternura y en las proezas de mis locuras No me molesto si se me ríen de la ilusión Ando con el alma en vilo, pero no padezco de otro mal mayor Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está mejor Queridos amigos de La Mula, les saludo a Miriam Quiñones Quiero invitarlos a acompañarme en la presentación de mi más reciente producción discográfica Con el alma en vilo Este es un disco muy especial para mí Pues en él tengo de invitados a cantores muy importantes Como Silvio Rodríguez, Vicente Feliu, Teresa Parodi Y otros grandes de la canción latinoamericana Este concierto va a ser mañana, viernes 14 de diciembre A las 8 de la noche en el Centro Cultural de la Católica En la cuadra 10 del Camino Real Mañana voy a tener también de invitados en el concierto A cantores locales como Kiri Escobar, Omar Camino, Enrique Mesías y otros más Bueno, los esperamos para compartir una noche mágica de sueños, música y poesía Muchas gracias